Rally Dakar 2017 se suspendió la sexta etapa. La decisión fue adoptada por los organizadores de la prueba debido a las malas condiciones meteorológicas. Helada noticias. La sexta etapa del Rally Dakar 2017, que debía desarrollarse este sábado entre Oruro y La Paz, fue suspendida por la organización de la competencia debido a las condiciones meteorológicas extremas ya que esta mañana varios pilotos estaban cumpliendo todavía el tramo especial del viernes. La decisión fue tomada en virtud de que resultaba imposible llevar hasta el bivar los vehículos de los participantes y con el objetivo de que los pilotos pudieran preparar la etapa del domingo en buenas condiciones. Teniendo en cuenta que los precursores enviados por la organización sobre el trazado del recorrido de mañana dan fe de una degradación constante del terreno, la sexta etapa Oruro-La Paz queda anulada, añade el comunicado de los organizadores del Dakar. Durante la etapa del viernes los competidores ascendieron hasta Colchane, a poco más de 4.000 metros, la cima más alta de la competencia. Esas dificultades geográficas y el clima influyeron para que muchos pilotos perdieran la ruta. En la quinta etapa abandonaron la carrera 16 pilotos, entre ellos el español Carlos Sainz, uno de los favoritos para quedarse con la competencia de autos, quien sufrió un vuelco espectacular del que salió ileso. Los participantes se enfrentaban este sábado a un recorrido de 786 kilómetros, de los cuales 527 iban a ser cronometrados, entre la ciudad boliviana de Oruro y la capital del país andino. En vez de disputar normalmente la etapa, los vehículos completarán el recorrido a La Paz en enlace, es decir en caravana y a una velocidad moderada. Si te gustó el vídeo y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.